100% original Tengo el honor y el orgullo de presentar al cantautora y a Cuchano En la Ribera con el permiso de Ventura Producciones Internacionales ¿Quién es aquella muchacha? Pregúntale por su nombre Si desea llamarse Luchita Dile que estoy enamorado ¿Quién es aquella muchacha? Pregúntale por su nombre Si desea llamarse Luchita Dile que estoy enamorado Una mirada le he dado Ella también me ha mirado Este par de corazones Parecen muy enamorados Una mirada le he dado Ella también me ha mirado Este par de corazones Parecen muy enamorados En el ayer Tu nombre era de esperanza Amor y paz ¿Y ahora qué pasó? Con tu falta nuestro amor Me da sufrimiento Y dolor ¿Por qué Luchita? ¿Por qué? ¡Vamos maestro! ¡Con contra Chávez Ocaña! Sal a la puerta de tu casa Con esa brosa coricida Quiero que escuches mis canciones De un corazón enamorado Sal a la puerta de tu casa Con esa brosa coricida Quiero que escuches mis canciones De un corazón enamorado Ahora que te estoy cantando Y tú ya me estás guiñando Ya no hay que perder más tiempo Vámonos Luchita conmigo Ahora que te estoy cantando Y tú ya me estás guiñando Ya no hay que perder más tiempo Vámonos Luchita conmigo ¿Qué te pasa pues corazón? No tengo más de corazón Al ritmo de mi gran conjunto Canto a Luchita mi corazón ¿Qué te pasa pues corazón? No tengo más de corazón Al ritmo de mi gran conjunto Canto a Luchita mi corazón Con el amor de toda la vida Para la razón de mi ser Y a Milé Lucía Rivera Y por Huancayo Marilu Rojas Y Sayume Ventura Richard Aquino Pásame la cervecita hermano Ismael Nica Rocío Chauca Mis grandes compadres Mario Nica Sonia Tinta Miguelito Chauca ¡Salud, salud! ¿Dónde está ese lechón? Nos vamos a Guarocondo Y con bastante cariño para ti Luchita Valverde ¡Folconi! ¡Venda de Ortiz! Y a Padilla de Ortiz ¡Folcompa Marca! ¡Folconcito del amor! ¡Así es la vida! Efraín Aguilar ¡Norma Mendoza! ¡Confesión es pleno! ¡Sigue el ritmo! ¡Sigue el sabor! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares de bailar! ¡No pares de gozar! ¡Elga Rivera! ¡Elga Rivera! ¡Ya! ¡Siempre contigo Perú! ¡Hay escuchado buena gente! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Imparable! ¡Arrollador! ¡Abrambazo! ¡Arrollador! ¡Arrollador! CC por Antarctica Films Argentina